Bueno, ahorita en unos minutos más con Adán Ramírez Serret, que ya está con un pie en el avión, pero también con un pie aquí para que nos platique qué viene para la Feria Internacional del Libro. En la línea telefónica, el decano de la Escuela de Gobierno, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Arturo, a ver, empecemos con Coahuila. ¿Ya por fin o qué onda? A ver, cuéntame. Sí, pues mira, el tribunal finalmente, lo platicábamos la semana pasada, decidió que todo había sido correcto en la elección de Coahuila, por lo tanto no había motivo para pensar en la nulidad de la elección. Y mira, lo que ocurre es, otra vez, el tribunal pues estuvo en desacuerdo con el punto de vista del INE, y lo que había en dos ocasiones tratado de demostrar el INE era que había un rebase de topes de gastos de campaña. Yo creo que ya que pasó toda esta historia, hay que reflexionar, Jaime, en el sentido de lo que el INE está buscando y lo que el tribunal a su vez está buscando, para tratar de entender por qué se toman estas decisiones. Yo creo que la elección del año que entra va a ser muy cerrada, gane quien gane va a ganar por un estrecho margen, así ha ocurrido recientemente, y no dudo que el año que entra vaya a ocurrir así. Y en ese escenario sí importa revisar que el dinero no haga la diferencia entre los candidatos. Y eso es un poco lo que le está preocupando al INE, que el uso del dinero, jalar dinero de más o gastar de más, etcétera, no haga la diferencia en quién gana la elección. Ajá. Oye, Arturo, permíteme interrumpirte. Escuché, Paula Rojas entrevistó el viernes, me parece, a Lorenzo Córdoba. No sé si entendí mal, pero ¿hay legislaciones diferentes en cuestión de fiscalización estatal? ¿Por eso no se puede comparar lo que pasó en el Estado de México con lo que pasó en Coahuila, por ejemplo? Mira, lo que ocurre es que la fiscalización, y ese es uno de los argumentos que estuvieron en el debate, la fiscalización por ley le corresponde exclusivamente hacerla al INE. Sin embargo, pareciera que es válido, de acuerdo con la ley, usar determinados recursos para determinados objetivos, y en otros casos no. Por ejemplo, te pongo el caso, en algún Estado podría ser válido que se le dé dinero a los representantes de casilla el día de la jornada electoral, y que ese dinero no se contabilice como gasto de campaña. En cambio, el INE, a nivel nacional, siempre ha considerado, una vez que lo hace, lo decidió el tribunal hace algunos años, que ese dinero sí es gasto de campaña. Entonces, este tipo de precisiones son las que hacen algunas diferencias. El INE, evidentemente, sigue lo que es la normativa nacional, porque es una atribución exclusiva del INE fiscalizar, y eso hace que haya discrepancias o criterios distintos a la hora de juzgar este tipo de elecciones. El INE espera que se le reporte al instituto todo el gasto realizado, por un lado, y por otro lado los partidos se ciñen a lo que son las costumbres locales y las características locales, y por eso podría no haber acuerdo en cómo fiscalizar. Pero ahí es en donde está el dilema, Jaime. Lo que ocurre es que la presidenta del tribunal, por ejemplo, denominó que los procedimientos del INE eran imperfectos. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el punto de vista del tribunal, además de cuidar estos detalles legales, es importante cuidar el debido proceso, que quiere decir darle derecho de audiencia al presunto infractor de la norma, que explique por qué se argumente jurídicamente las cosas, y en ese sentido pues le importa mucho al tribunal que se siga minuciosamente el proceso. La cosa es que cuando eso no ocurre, el tribunal le podría ordenar al INE, repite la acción, vuelve a hacer, darle derecho de audiencia, y de esa manera buscar aclarar lo que al INE es lo que le está importando, en dónde quedó el dinero, de dónde vino el dinero, se gastó de más o no se gastó de más, y de esa manera tener los elementos para tomar una resolución. En este caso el tribunal pues no lo hizo, simple y sencillamente juzgó y determinó que no había rebase de topes de gastos de campaña, y en consecuencia no se anula la elección. Desde mi punto de vista no era importante anular la elección, era importante que hubiera criterios claros, para que en el año que entra... ¿Y los hay? Pues yo creo que quedan muchos criterios en el aire, por ejemplo, el INE había acordado que el uso de estas tarjetas, en donde te da el candidato una tarjeta para que después tengas algún beneficio de alguna forma y demás, pues no debiera ser válido, y así lo acordó el INE ya justamente en el caso Coahuila. Pero ahora el tribunal dice que sí es válido, que sí es legal, y por lo tanto ese dinero no debe contabilizarse como gasto de campaña, y en consecuencia no hay rebase. El problema es que va a pasar el año que entra, se va a permitir el uso de las tarjetas o no, y cómo se pueden esconder a través del uso de estas tarjetas, pues el uso de dinero que podría no ser del todo ilegal y transparente, y el INE ya no tiene claridad en qué criterio debe aplicar para seguir este trabajo el año que entra. Por eso insisto, si al INE le preocupa tanto que a dónde está el dinero, cómo se gasta y la equidad en la contienda, lo que importa también es que haya claridad de criterios con el tribunal para que todos tengan las bases jurídicas a la hora de resolver. Y es un poco el debate en el que, a pesar de que los presidentes de las dos instituciones dicen que están muy de acuerdo, que no hay conflicto, que para mí lo que se ve claramente es que hay dos puntos de vista distintos de cómo seguir este dinero, y más nos vale a todos que se pongan de acuerdo para tener claridad de lo que va a pasar el año que entra. Pues Arturo, muchas gracias, y permítenos la próxima semana detenernos, si no pasa algo extraordinario, en los debates, Arturo, porque vienen temas bien interesantes con los debates. ¿Te parece? Me parece muy bien, mucho que hablar al respecto. Gracias Arturo, te abrazo, te deseo un extraordinario fin de semana, fuerte abrazo, y estamos en contacto.